Jornada de caídas para el IBEX 35 que cierra la sesión con pérdidas del 1,4% y pierde el nivel de 8.300 puntos. Los analistas técnicos de Bolsamanía consideran probable una vuelta del selectivo español hacia 8.100 e incluso 7.900 puntos, que es por donde se ha dejado varios huecos alcistas el selectivo español en su último rebote. La jornada ha estado protagonizada por el precio del petróleo que se ha girado violentamente a la baja tras los comentarios de Arabia Saudí y de Irán que han negado respectivamente un recorte de la producción de crudo e incluso Irán ha dicho que considera ridícula la pretensión de Arabia Saudí de congelar la producción en los niveles actuales. En este escenario el precio del petróleo como decimos se ha girado a la baja violentamente y ha sido un lastre para las bolsas mundiales. Vamos a ver si las próximas sesiones el IBEX 35 como prevén los analistas técnicos de Bolsamanía busca esos niveles de 8.100 e incluso no se descartan los 7.900 puntos.